¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Atlético de San Luis. Cracks, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerá al San Luis. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, es totalmente... Y es que amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que si ustedes no se lo quieren perder, vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y bueno cracks, damos inicio al sabadito futbolero, y en esta ocasión amigos, el equipo de las Chivas, el Guadalajara, abre la jornada número 2, cuando reciba en cancha del Estadio Akron al equipo de San Luis. Amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito, y dará inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, las Chivas vienen de sacar un triunfo importantísimo la jornada pasada cuando visitaron al equipo de León. Así es amigos, en esta ocasión las Chivas vencieron 2 a 1 a León, gracias a los goles de Briseño y de Jonathan Padilla. Ahora, en su cancha, las Chivas buscarán sacar el triunfo. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de San Luis, los tuneros, como recordaremos, vienen de empatar 1 a 1 contra el equipo de Monterrey. Y bueno cracks, el partido correspondiente a la jornada número 2 de la Liga MX entre el equipo de las Chivas y el San Luis, lo podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de 2DN por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, va a dar inicio a las 5 de la tarde para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.